Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí se servieron y la reportándose como siempre con ustedes Y hace nada más unas horas, el día de ayer, una noticia que se volvió muy viral Siendo más específico en la plataforma de Facebook, sacudió muchísimo a los jugadores Y es que se filtraron fotos de personas en el país de Francia Que ya tenían en su poder la versión física del Resident Evil 3 Remake El cual se supone debe de salir el 3 de abril del presente año Sucede que algunas tiendas del país por motivos de esta pandemia que estamos sufriendo actualmente Decidieron adelantar lo que sería la distribución a los clientes que ya hayan hecho algún tipo de solicitud Para poder adquirir el juego, obviamente ya lo han pagado Y solamente estaban a la espera de la fecha Pero por motivos de seguridades económicas, pues ellos decidieron simplemente comenzar a distribuirlos Algunos jugadores ya han estado posteando las fotos E inclusive muchos han estado streameando ya el gameplay del juego Por el cual Capcom tomó medidas y han baneado a muchas personas No obstante se sabe que una vez que algo ya se viralizó en Facebook Siempre quedan al menos los screenshots Así que desde ya te digo que tengas un poco de cuidado en las redes sociales Que podías encontrarte con algún spoiler que no sea de mucho grado para ti Y es que de la mano con esta noticia Se llegó a filtrar lo que serían los 33 logros que desbloquearías en lo que sería el juego como tal Así que antes de empezar, avisarte de que algunas tendrán spoiler Algunas de repente simplemente serán sencillas Pero de antemano te indico que podrías sufrir algún tipo de spoiler Así que si no deseas saber algo con antelación Pues te recomiendo cambiar a otro video Así que sin más, empecemos Goodbye Raccoon, obtain all trophies Adios Raccoon, consigue todos los trofeos Heart, awaken, escape Jill's apartment Despertar duro, escapa del apartamento de Jill Let's go to the metro, escape the residential district of Raccoon City Vamos al metro, escapa del distrito residencial de Raccoon City Change of air, exit the Raccoon City downtown Cambio de aire, sal del centro de Raccoon City I know what I have, exit the clock tower place Sé lo que tengo, sal de la torre del reloj Hiding trophy, trofeo oculto Fusion, craft an item Fusion, crea un objeto That's a counterpart, improve a weapon Eso es un mostrador de mejora Mejora un arma A little of space, extend your inventory capacity Un poco de espacio, amplía tu capacidad de inventario Let it go, push Nemesis to abandon an item Déjalo ir, embuja Nemesis para abandonar un artículo Backfire, defeat Nemesis on the roof Contrafuego, derrota Nemesis en el techo The power of the gems, place all of the gems into the cloud in the subway station El poder de las gemas, coloca todas las gemas en el reloj de la estación de metro Emergency call, exit the RPD Llamada de emergencia, salga del RPD Breaking Brett, kill Brett Breaking Brett, matar a Brett Hiding trophy, trofeo oculto Saturated emergency, survive the zombie heart Emergencia saturada, sobrevive a la horda de zombies Near the danger, follow Nikolai into the plant's depth Cerca del peligro, sigue a Nikolai en la profundidad de la planta The flower with two fuses, recover all fuses in the hangar in less than 5 minutes La flor con afusibles, recupera todos los fusibles en el hangar en menos de 5 minutos Nemesis, the return, defeat Nemesis in his second form Nemesis, el regreso, derrota Nemesis en su segunda forma Nemesis, the return of the revenge, defeat Nemesis in his third form Nemesis, el regreso de la venganza, derrota Nemesis en su tercera forma Hello Charlie, destroy a Charlie doll Hola Charlie, destruye un muñeco Charlie Double hit, defeat two enemies with a hip Doble golpe, derrota a dos enemigos con un golpe Everything seen, everything read Read all story files Todo lo visto, todo lo leído Lee todos los archivos de la historia Hidden trophy, trofeo oculto Traveling arsenal, obtain all weapons available in the campaign Viaje arsenal, consigue todas las armas disponibles en la campaña Open sesame, open all chests, crates and all locks Ábrete sésamo, abre todos los cofres, cajas y todas las cerraduras Jill Tonic, finish the game in normal mode or higher Jill Tonic, termina el juego en modo normal o superior G.I. Jill, finish the game in hardcore mode or higher Soldado americano, Jill, termina el juego en modo hardcore o superior Hidden trophy, trofeo oculto Sensational, complete the game with an S rank Sensacional, complete el juego con un rango S Pandora's box, complete the game without opening the item box Caja de Pandora, complete el juego sin abrir la caja de objetos You are not bad, finish the game without using more than one recovery item No eres malo, termina el juego sin usar más de un objeto de recuperación Double parked, complete the game in under two hours Doble estacionado, complete el juego en menos de dos horas Y bueno gente, estos serían los 33 trofeos filtrados Muchos de ellos llaman mucho la atención En especial el de terminar el juego en dos horas Uno menciona que deberemos pasar el juego en modo hardcore O incluso en un rango superior Dando a entender de que habrá algo mucho peor que hardcore Que solamente sería manicomio en todo caso Y por algún motivo no aparece algún trofeo Que tenga que ver con destruir una cierta cantidad De estatuillas Mr. Charlie como hicimos en la demo Es un poco inusual eso Pero ya lo sabremos una vez que sale del juego El 3 de abril del presente año Así que esto sería todo por el video de hoy gente Nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!